Tiene la palabra el diputado Carlos Américo Selva. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero que nada, plantear que para la defensa propiamente de la ley, me siento más que identificado y orgulloso de pertenecer a un bloque que ha sabido fundamentar artículo por artículo la defensa de lo que estamos hoy en discusión. ¿Qué tiene que ver con un modelo de país? Yo particularmente, señor Presidente, me quiero referir a algo que realmente nos han apabullado con los articulados de la Constitución, de la institucionalidad. Y no somos de generación espontánea, pasan cosas, por eso estamos acá, por eso tenemos la situación que tenemos, con visiones distintas a lo que ha acontecido en la Argentina. Pero tenemos que arrancar para ver la actitud de la oposición, ¿cómo llegamos a esta sesión, señor Presidente? A esta sesión llegamos en donde es el primer proyecto de ley de un gobierno que tiene nueve días en el gobierno y que para que se pudiera llegar a plasmar la oposición constructiva, llegó al extremo de no pretender dar quórum para que juren y se constituya constitucionalmente institucionalmente este Congreso. Lo dibujaron que si era una sesión o eran dos sesiones, priorizaron la discusión de un proyecto que como ahora están sentados discutiendo con su posición, respetable por cierto, por supuesto no compartida, pero priorizaban esa discusión por antes de constituir este Congreso. No le permitían votar, jurar a los diputados que habían sido electos, hablando de institucionalidad. Para eso digo, cuando empezó la sesión, a los institucionalistas, que era lo primero que uno esperaba, pretendiendo nosotros plantear que la discusión fuera lo más pacífica posible. Lo mínimo que nos merecíamos era que el bloque de Cambiemos planteara un repudio a las manifestaciones de la ex Ministra Bullrich, porque han contado cuatro veces las toneladas que como bien le dijo el Presidente Massa, que necesitaba ver la balanza, un poco irónicamente, no han dicho y no han dicho una palabra de una ex funcionaria que instaba ella a que vinieran en las mismas actitudes, la institucionalidad que supuestamente representan quienes están sentados del otro lado. Esa institucionalidad no hizo un solo posicionamiento cuando modificaron las leyes de este Congreso para favorecer a familiares, no hubo una sola posición para decir que se había avasallado la potestad del Congreso de dictar una ley sancionada donde por decreto fue modificada. La misma situación con algo tan cuestionable que se dirimirá por algunas situaciones en el ámbito de la justicia, de lo que significó la Oficina Anticorrupción, modificación por decreto de lo que la ley había establecido. No estuvo la institucionalidad de ese lado. Entonces, digo, cuando uno plantea y acá se hablaron de mentiras y de muchas cosas que han acontecido, yo me vino a la mente una sola de las casi nutridas, podríamos decir, visitas que justificaba la presencia del señor jefe de gabinete, que nunca tuvimos una respuesta definida por lo menos quien les habla. No me olvido más que en uno de los planteos que estábamos acá, le reclamábamos al jefe de gabinete que le dejaran de retenerle la plata a los bomberos voluntarios de la Argentina porque no era un fondo del Estado, sino que solamente era el articulador para eso, y el jefe de gabinete nos decía que estaba al día. Y uno le tuvo que decir, estábamos rodeados de bomberos del Congreso repudiando que le retenían el dinero, esa era la verdad que nos decía. Acá adentro, el jefe de gabinete sentado ahí, señor Presidente, nos decía que estaban al día. Y nosotros teníamos rodeado el Congreso de bomberos que reclamaban la plata que era de ellos. Entonces, digo, cuando hablamos de institucionalidad, realmente hay un montón de situaciones, muchas más graves todavía, porque la deuda con el Fondo Monetario Internacional nunca pasó por acá, lo han dicho fundamentadamente los compañeros. Pero solamente para definirme en una cuestión que tiene que ver con la emergencia, yo digo, han dicho muy fuertemente la valoración de los índices. ¿Qué es estar en una emergencia si uno lee el índice de inflación? Si no es estar en una emergencia. El índice de desempleo, el índice de pobreza y el índice de endeudamiento. Si eso no es estar en una emergencia, realmente, bueno, tendrán que explicarnos de nuevo cómo es la valoración de los índices. Y algunos diputados de la oposición nos querían cuestionar como que esta medida, y descalificaban nuestra oposición ante una clara definición de lo que va a ser nuestro gobierno, que por qué hacía 6 meses después de las PASOS no habíamos tenido todavía tiempo para armar un plan económico. Se olvida del cinismo del presidente de dejar explotar el valor del dólar cuando la intervención la hicieron 4 horas después para echarle la culpa al pueblo que se había equivocado al votar. De eso no dicen nada. Armar un plan económico con esas posiciones claramente y dichas públicamente por quien conducía los destinos del país, que la culpa era del pueblo, qué plan económico te vas a plantear si no sabés lo que te van a dejar. Posteriormente a eso, señor presidente, digo, pasó esa situación y tuvimos nada más ni nada menos que definiciones de devaluaciones en forma permanente. Te pido disculpas. Pero con esto, señor presidente, quiero cerrar. En esta ley, si no la votan, obviamente, que la intención era no votarla, no está de nuevo, son coherentes, en no cuidar a las pymes, porque se habla solamente de una situación y de un solo sector. La ley abarca muchos actores más y tiene que ver con algo que bien lo mencionaron mis compañeros, ninguna vez el presidente mencionó las pymes, ninguna vez mencionó la industria, ninguna vez mencionó el empleo. Y para eso, lo que hay que tener en claro, señores diputados, es que claramente hay una diferencia de concepción de lo que significa claramente un modelo de país. Para nosotros, el que ordena todo no es el Estado, no es el mercado, es el Estado, y el Estado es lo que estamos definiendo en una ley, el rol del Estado que nos vamos a hacer cargo para cambiar esta realidad del país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.